Hola, soy Juliana Carpiz y hoy estuve feliz aquí con Suso. Estuvimos hablando de todo un poquito, estuvimos hablando de mi vida, estuvimos hablando de quién soy y estuvimos hablando de algo muy importante, el cáncer de seme. Desafortunadamente en Colombia es el número uno, la causa número uno de muertes en mujeres y en el mundo cada seis minutos una mujer muere víctima del cáncer de seme y el 98% de los casos pudo haber sido durado. Así que quiero invitarlos este 8 de septiembre a que me acompañen en la caminata de Eibon contra el cáncer de seme, la caminata por la vida. A las personas que no están en Bogotá y que no nos pueden acompañar ese día, quiero también invitarlos a usar el cordón rosa. Todos ese día, un amo, usemos el cordón rosa en uno de nuestros zapatos. Si no tenemos un cordón rosado, bueno, pues es muy fácil, podemos encontrarlo en cualquier bonita. O en Bogotá, también podemos encontrarlo en Pilates, en Pilatos o en... ¿Quién? Así que bueno, quiero que estén muy pendientes, que lo usen, pero sobre todo, sobre todo que nos unamos, que nos unamos todos, que seamos responsables, que sigamos los tres pasos más importantes. Autoexamen, revisión una vez al año y por lo menos una vez al año también. Para los muertos mayores de 40, mamografía, menores de 40, ecografía, ecografía de seme. Unamos todos, porque se puede devenir el cáncer de seme, es una enfermedad que se puede curar. Un beso enorme, soy Juliana Galvis, y espero que me sigan en arroba Juliana Galvis en Twitter, o en Instagram, arroba Juliana Galvis de pequeña. Así que estamos muy conectados. Gracias.